Si hay una película considerada como de culto casi por excelencia, sin duda es The Fighter. Dirigida por David Fincher, quien también dirigió la película de La chica del dragón tatuado, que es una película que les recomiendo también que vean. Miren, estuve varios días pensando que enfoqué darle a este video, porque de hecho me lo pidió uno de mis Patreons, a quien le agradezco mucho la idea. Pero es que simplemente hay muchos hilos de los que tirar para hablar del club de la pelea. Podría desmenuzarla punto por punto, centrarme en un personaje, en el guión, en el trabajazo de dirección. Y con eso me refiero a este chiste. Se le ve la cola. Ese es el chiste del video. Se le ve la cola. Pero descubrí que si solo me centraba en el contenido de la película en sí, no iba a aportar nada a la conversación que no se hubiera dicho ya en otras videoreseñas de esta película. Para propósitos de este video, asumiré que ya viste esta película, y si no lo has visto, creo que es en Netflix. Ve, corre, vela, y luego regresas. Porque sobra decir que va a haber spoilers. Dicho esto, podemos comenzar. Uno de mis recursos narrativos favoritos es el del narrador no fiable, razón por la cual mi libro favorito es El Nombre del Viento, y una de mis sitcoms favoritas es How I Made Your Mother. Déjenme les explico. En el caso del Nombre del Viento tenemos a Kuo, una persona que es leyenda en su propio universo por ser el asesino de reyes. Él se encuentra retirado de esta vida, por decirlo de alguna forma, y por ello es que atiende una taberna llevando una vida tranquila donde nadie sabe quién es en realidad. Un día, un cronista descubre quién es y le pide que le cuente la historia real, la verdad detrás del mito. Nuestro protagonista entonces acepta, y esa es la historia que se nos narra en la novela. Sin embargo, dentro de la misma se nos van dejando varias pistas, que podrían decir que nuestro narrador es un personaje vanidoso en ocasiones, muy mentiroso y manipulador. Por lo que la historia que se nos cuenta hasta este momento puede que no sea la verdadera historia. Y digo hasta este momento porque el señor Patrick Rothfuss, autor de la novela, todavía no se ha dignado en darle un desenlace. Písale señor, que llevo esperándolo desde que soy adolescente, gracias. En el caso de How I Met Your Mother tenemos a Ted, quien en ocasiones exagera o censura cosas a su conveniencia de las historias, porque claro, es un padre que le está contando su historia a sus hijos. Y pues que no ha exagerado un poco cuando cuenta su historia de vida. En esta serie tenemos al personaje de Barney, un mujeriego que no puede comprometerse con ninguna mujer a nada más que sexo casual. Ahora, tú como audiencia se supone que no deberías tomarlo como un ejemplo a seguir, incluso si te identificas en cierta medida con él. Porque en realidad es bastante patético. Sí, lo interpreta Neil Patrick Harris, quien es un cabrón increíblemente carismático, pero como dice uno de mis canales favoritos de YouTube, Artur Fleck, Jordan Belfort, Patrick Bateman, Alex DeLarge, no son un ejemplo a seguir. Y sus historias muchas veces nos muestran su literal decadencia mental. Entonces, algo parecido pasa con el club de la pelea. A partir de ahora, ahora sí empiezan los spoilers, así que si no la han visto de verdad, vayan a verla. Esa película vale mucho la pena por el plot twist que tiene, como para verla sin contexto por primera vez. Así que váyanse, véanla y ahorita vuelven, gracias. En esta película tenemos a un narrador que no es fiable, pero el hecho de que él ni siquiera sabe que es real y que no. No es capaz de controlar sus propias acciones y muchas veces está tan carente de contexto como el resto de la audiencia. Ahora, cualquiera pensaría que analizando un poquito la película en internet, ese sería el personaje que se aplauda. Es decir, un sujeto trabajador blanco promedio a quien lo explotan en su trabajo no puede llenar su vacío emocional más que con muebles de Ikea. Pero, que al final de la cinta resulta ser el líder de una organización terrorista, tiene cierto nivel de respeto y estatus y se coge a Elena Bonham Carter. Bueno, y no lo digo yo por decirlo, de hecho, la película se encarga de recalcarlo varias veces. Sin embargo, en memes y foros de internet, quien se lleva todo el aplauso del público es Brad Pitt. Eh, digo, Tyler Durden. Una especie de Mr. Hyde para nuestro narrador. De hecho, ni siquiera existe en su propio universo y simplemente son las contradicciones de un narrador dentro de su cabeza, hechas persona. Sí, claro, se queja de que la tele le vende esta idea a los hombres de que tienen que ser rockstars con un cuerpo musculoso, pero al mismo tiempo, es Brad Pitt con este cuerpo y este outfit asme el chingado favor. Sí, le dice a los hombres del club de la pelea que no son la ropa que usan, ni el trabajo que tienen, ni el dinero en sus cuentas de banco, pero no desde un enfoque como, wow, tu identidad va mucho más allá de eso y es tu trabajo descubrirla, sino que toma eso y también los despoja de eso para dejarlos sin ninguna identidad absoluta. Los deja sin nada y los une a un régimen que los mantiene todavía más sumisos de lo que estaban. Dice que solo perdiéndolo todo encuentras la libertad, pero a la vez convence a un montón de hombres de hacer al pie de la letra lo que él les diga, haciéndole creer que, pues, es su elección hacer eso. Y aunque esta película va más bien dirigida a la generación X, podemos ver actualmente cómo seguimos viviendo en este vacío, en este sinsentido superficial en el que le dicen a hombres jóvenes que peguen la lengua contra su paladar para ver si así se les llega a marcar poquito la mandíbula. Y entonces, pues no es extrañar que personajes como este sean tan admirados. Esta película también trata el mito de la meritocracia porque de hecho es Tyler quien dice que toda la vida se les vendió la idea de que por trabajar y trabajar un día serían personas importantes en este planeta y, pues, los hombres se dan cuenta de que no es así y que a menos que tengas mucho dinero, en realidad no importa si solo eres una mancha en la gran pared que es la sociedad. Estos hombres dedicados al trabajo no tienen ni idea de cómo sentirse vivos. Están solos, vacíos, deprimidos y por eso es que encuentran en el club de la pelea una especie de secta enfermiza que, en lugar de liberarlos, los reprime aún más. Pero como ya no están solos, pues resulta bastante convincente. Porque, claro, ¿qué hay más masculino que agarrarse a pasos con hombres igual de sudados y luego salir de ahí siendo los mejores compitas? Claro que sí. Pero no están siendo vulnerables, no están expresando lo que realmente les inquieta, incomoda y molesta. No están encontrando un espacio seguro, por así decirlo, sino una simple secta. Nadie les pregunta por sus moretones y golpes porque, como el propio autor del libro original dice, él se dio cuenta, llegando a su trabajo, con una lesión, que nadie le preguntó por ello porque, de hacerlo, tendrían que entablar una conversación de algo que, en realidad, pues, no les importa. Entonces, de alguna forma, solo ellos lo entienden. Y muchas sectas operan así porque, porque, como le explicas, a una persona normal que prefieres que te den la madre cada fin de semana antes que tratar tu propio vacío interno y hablar de eso con alguien. No, no, no. Tú no puedes. Los hombres no hacen eso. Y por eso solo lo entienden otros hombres del club de la pelea. No puedes hablar del club de la pelea, así como nuestro narrador no puede hablarle a Marla sobre la existencia de Tyler, quien, por cierto, es la única mujer de la película con relevancia. Y Tyler sabe que, en el momento en el que nuestro narrador se muestre vulnerable con otra persona, ya no necesitará esa voz mental que le sobreexija, pues encontrará compañía, una conexión, una comunidad incluso, y el vacío se sentirá menos asfixiante. Es por eso que, cuando él asistía a los grupos de autoayuda, de alguna forma podía dormir y Tyler no aparecía. Él, así como muchos otros vendehumos reales que lucran con las inseguridades masculinas, aprovechan eso. Tu problema como hombre no es la sociedad en cuanto a que ninguna mujer quiera acostarse contigo. Es esa soledad que te impide tener amistades con otros hombres, en las que puedas sentirte capaz de expresar dolor, tristeza o miedo. Emociones catalogadas como femeninas y, por ende, de personas débiles. El hecho también de que la única víctima de todo este filme sea el hombre sin testículos, con grandes senos, ex físico-culturista, y cuya primera aparición es mostrándole empatía y apoyo a nuestro protagonista, no es ninguna casualidad. Bob muere porque dentro de la fantasía masculina, él no cabe. Y podríamos perder el punto aquí diciendo que solamente los compas que estaban en modo guerra sobrevivieron, pero lo hicieron en un mundo donde una vez que inician los créditos, están sumidos en caos. Toda esta liberación estaba cimentada en nada, en una contradicción de un hombre blanco trabajador. Las frases de Tyler, que podrían parecer revolucionarias, en realidad no lo son. Son algo así como hacerse una paja mental de lo que quieres escuchar. La primera regla del club de la pelea es que no hables del club de la pelea, porque en el momento en el que lo hagas, estarías de alguna forma pidiendo ayuda, y dejarías de estar solo. Este es un jabón sote de mi mamá. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Itzcali, y claramente tengo a mi propio Tyler Porter. Quiero aclarar que todo en este video fue narrado con mi voz, simplemente lo edité un poco, no es una ía, o sea, si es mi voz, solo la edité un poquito. Porque sea, no es que no pueda hacer voz de vato, pero... ¿Saben por qué me dicen? Bad boy. ¡Ya, no! Quiero aclarar que a mí me gusta mucho la película del club de la pelea, aunque claramente yo no soy su público meta. ¡Come on! Solo hay dos mujeres con nombre propio, y una de ellas muere, y la otra es la whore dentro del estereotipo Madonna whore, y aparte tiene un problema de droga. Pero como comedia, que es lo que es, me gusta mucho, es una comedia que no puedes dejar de ver. En fin, hace mucho no usaba mis poderes drag, a pesar de que es una pésima estrategia de marketing, porque eso me hizo viral en pandemia varias veces. Pero ¿saben qué es lo más gracioso? Que en ese tiempo le puse Jack. Pero miren, tuve que sacarlo del baúl, porque yo sé que a muchos hombres les molesta cuando una morra les dice que su película favorita es un ejemplo de machismo, y que no debe ser por ende tomada en serio como biblia para llevarse al límite. ¿Literalmente la película te trata de decir eso? Déjame tus comentarios respetuosamente aquí abajo acerca de esta película, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y nos vemos el próximo video. Chao, chao. Ah, mis vecinos traen unos buenos cumbiones. Eso pasa cuando te quedas el sábado en tu casa. Trabajando. pem, pem, pem pem, 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 pem pem, pem, pem pem, 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 pem живот Pim, pim, pim.